¿Qué pasa con el Pacto de la Floresta? ¿Qué pasa con el Pacto de la Floresta? ¿Qué pasa con el Pacto de la Floresta? Y esos brotes verdes que se quieren ver en la economía canaria no se verán si sigue condicionado exclusivamente al turismo. Desde ese punto de vista no ha habido una gran transformación. Yo creo que ha sido un gobierno bastante continuista con los anteriores, no ha habido esos grandes cambios. Seguimos con grandes problemas en la dependencia, en asuntos sociales la gestión ha sido muy defectuosa. En materia turística, como digo, ha habido una continuidad, no ha habido grandes cambios. Y en materia de empleo, aunque las cifras han mejorado ligeramente, Canarias sigue estando a la cola del desempleo a nivel nacional. Por tanto, yo creo que las expectativas que en su día tenía este Pacto de la Floresta creo que no se han cumplido. El turismo es como todo, es una actividad que puede generar mucha riqueza y que además Canarias vive del turismo básicamente desde hace muchísimos años, pero si no se cuida bien, si no se atrae un turismo de calidad y se trae un turismo de masa sin control, pues claro, te puede generar muchos problemas. Nosotros desde luego, desde Unidos por Gran Canaria, abogamos por un turismo cada vez de más calidad, especializado turismo deportivo, turismo rural, turismo por supuesto también de sol y playa, pero ofertando calidad. Si se ofrece calidad, se vienen mayores ingresos a la economía canaria, mejores empleos para los canarios y un mejor cuidado del medio ambiente, que al final también es fundamental cuidar de nuestro medio ambiente. La sostenibilidad es algo que todos nombramos, pero que después muy pocas veces se practica. Entonces, nosotros por supuesto apostamos por el turismo, no podemos renegar de la industria turística, pero en la medida de lo posible ofreciendo cada vez más calidad y menos aglomeraciones en determinadas zonas. Vamos a ver que el planeta en general hay que cuidarlo y que hay que tomar determinadas medidas para evitar desastres ecológicos y medioambientales. Creo que eso ya prácticamente nadie lo niega. No sé si todavía el primo de Rajoy lo negará, como dijo Mariano Rajoy hace años, pero yo creo que es evidente que hay un cambio climático, que el ser humano en general se ha excedido en muchos aspectos y que estamos incluso llegando tarde a muchas cuestiones que, por desgracia, si queremos cuidar el planeta y dejar a las futuras generaciones un mundo habitable, pues tenemos que tomar acción. Por tanto, nosotros no discutimos que haya que tomar acción. Pero lo que sí discutimos son determinadas medidas que yo creo que van más llamadas al postureo mediático que acciones reales. Es decir, el decir que hay que quitarse la corbata para mejorar el medioambiente y cuidarlo y a los 15 minutos cogerte un helicóptero o un avión particular para desplazarte apenas unos kilómetros, pues es, desde nuestro punto de vista, ser demagogia. Y nosotros no vamos a caer en ese populismo, lo que hay que tomar medidas serias. Por supuesto, apostar por las energías renovables. Entonces, seguir apostando también, fundamental, por la concienciación y la educación de todas las personas, especialmente en los colegios, en los institutos, las universidades. Todas las nuevas generaciones tienen que saber que es responsabilidad individual de cada cual, no solamente de los gobiernos, sino individual de cada cual, el cuidado del medioambiente, porque todo lo que podamos hacer en materia de reciclaje, en materia de energías renovables, de, en fin, de nuestro día a día, pues redundará en un mundo mejor y más cuidado. Por tanto, nosotros creemos que los gobiernos tienen que tomar determinadas medidas para las pequeñas y sobre todo para las grandes industrias, pero la educación es fundamental para que las nuevas generaciones se conciencien de que todos podemos aportar nuestro granito de arena a la hora de mejorar el planeta y hacerlo viable, porque, claro, nunca creemos en las películas apocalípticas, pero la realidad es que el planeta se está calentando y la vida en determinadas zonas cada vez se puede hacer mucho peor o incluso no habitable si no hacemos algo. El problema de la inmigración, efectivamente, es un problema grave. En general es un problema para toda Europa, para España, pero de manera muy particular para Canarias y para Gran Canaria, porque no hay que olvidar, y así lo hemos denunciado desde Unidos por Gran Canaria, que Gran Canaria es la isla del archipiélago que más problemas tiene de llegada de irregulares a nuestras costas. Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, Canarias y Gran Canaria siempre ha sido un pueblo solidario, y debe seguir siéndolo, pero eso no significa que esto sea un saco sin fondo y que aquí pueda entrar todo el mundo de manera irregular, porque tenemos un problema de superpoblación en un momento dado. Por tanto, nosotros creemos que debemos seguir siendo solidarios, que debe seguir llegando inmigración, pero de un modo controlado. Y, desde luego, eso sí, somos muy tajantes. Aquellas personas que lleguen a nuestro territorio, que cometan cualquier tipo de delitos, deben ser expulsados de manera inmediata y directa. Nosotros creemos, insisto, que es compatible el acoger a personas que quieran labrarse un nuevo futuro y que también en muchas ocasiones lo que quieren es continuar su camino hacia otros lugares de España o de Europa. Eso es perfectamente compatible con ser inflexible en casos, insisto, de que se cometan delitos. Estamos viendo determinados episodios de aumento de delincuencia por parte de una parte, una pequeña parte, pero una parte de esas inmigrantes que llegan de manera irregular y pensamos que esas personas no tienen cabida en nuestra sociedad. De todas formas, hay un debate que cada X tiempo surge en Canarias en general, que es el del tema de los controles poblacionales, ya no solo con la inmigración irregular, sino controles poblacionales que creemos que también en Canarias se debe abordar con valentía, con seriedad, con mesura, pero Canarias no puede seguir aumentando su población sin ningún tipo de control. Tenemos un territorio limitado, nuestras islas son limitadas y si seguimos aumentando la población sin ningún tipo de control, precisamente también medioambientalmente iremos a peor. Es decir, hay que hacer compatible el crecimiento poblacional con el crecimiento urbanístico, con el cuidado de nuestras costas, de nuestro medioambiente y para eso, insisto, hay que tener un debate valiente, sin tapujos, sin cortapisas, con mesura y desde luego desde Unidos por Gran Canaria hacemos un llamamiento para que ese debate se produzca. Sí, lo hemos visto primero con sorpresa, porque la verdad que, hombre, extraña que una organización política consolidada, con ya unos cuantos años de historia, pues tenga, si se me permite decirlo así, ese despiste, porque yo quiero pensar que ha sido un despiste más que otra cosa lo que ha sucedido con Nueva Canaria y con lo de no presentar las cuentas. Es verdad que ellos se cambiaron de sede, pero bueno, insisto, los partidos políticos sabemos que independientemente del lugar físico donde estén, nosotros también cambiamos la sede hace poco, pues existe la obligación de presentar las cuentas ante el Tribunal de Cuentas y además, si no te lo comunican formalmente, se publica en el boletín oficial, ¿no? Por tanto, lo hemos visto con sorpresa, somos muy respetuosos de todas formas con el resto de fuerzas políticas, en este caso no va a ser diferente. A nosotros no nos gustan las cacerías mediáticas, hemos visto que, bueno, que algunos partidos han aprovechado para cargar mucho las tintas contra Nueva Canaria, a nosotros nos parece que es un tema interno de esa organización política, creemos que no tiene vinculación, también lo digo, a lo que es el día a día de los cargos de Nueva Canaria, por ejemplo, en el gobierno de Canarias, con los cargos que puedan tener en su partido político y lo que esperamos es que solucionen los problemas que tienen y si se quieren presentar en democracia, yo creo que no hay que cortar la libertad de ninguna organización política a la hora de poderse presentar a las elecciones, es decir, creemos que son cosas diferentes, una cosa son los temas internos de un partido político y otra son las gestiones del gobierno, en cualquier caso, hay que ser respetuosos con las actuaciones de la justicia, todos tenemos las mismas reglas del juego, todos tenemos que cumplirlas, si ellos no las han cumplido, y se demuestra finalmente que es así, pues lógicamente, de cara a las próximas elecciones tendrán que presentarse con otras siglas. Pues el objetivo de todos los partidos políticos, porque hay algunos que a veces parece que quieren disimular que su objetivo es sacar representación, el objetivo de todos los partidos políticos y unidos por Gran Canaria no es diferente en ese sentido, es el de obtener el mayor número de votos posible, el mayor número de apoyos posible, en nuestro caso, aquí en la isla de Gran Canaria, en los 21 municipios de la isla, para estar no solamente en todos los ayuntamientos, tenemos ya consejos locales en 14 de los 21 municipios de Gran Canaria y aspiramos a estar en los 21 municipios, sino fundamentalmente en el Cabildo de Gran Canaria y, por supuesto, en el Parlamento de Canarias, que es donde al final se deciden muchas políticas en el conjunto del archipiélago y es donde nosotros fundamentamos nuestras quejas, porque consideramos, y así lo reflejan los datos, que Gran Canaria es la isla que más recauda, la que más aporta al conjunto del archipiélago canario y, en cambio, es la que menos recibe en temas tan importantes como la sanidad, la dependencia, los servicios sociales, el desempleo, la rehabilitación, por ejemplo, de vivienda, somos la isla que estamos a la cola en inversión del gobierno de Canarias en todas esas cuestiones y, en cambio, somos la que más aportamos a Canarias y esa es parte del eje de nuestro discurso como Unidos por Gran Canaria. Nosotros nos sentimos canarios, nos sentimos españoles, creemos en las normas ya establecidas, en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en la Constitución, pero dentro de esas normas establecidas consideramos que Gran Canaria se está quedando atrás. Queremos el bien del resto de nuestras islas hermanas, yo no quiero el mal para ninguna isla, yo quiero que le vaya bien a Lanzarote, a Fuerteventura, a Tenerife, a La Palma, a La Gomera y al Hierro, pero es que a Gran Canaria le está yendo mal o muy mal y, por eso, Unidos por Gran Canaria, a lo que aspira en 2023 es a volver a tener representación en el Parlamento de Canarias, en el Cabildo de Gran Canaria y hacer posible aumentarla y poder llegar a gobernar para que algunas de las políticas de reequilibrio regional que propongamos pues se lleven a cabo. A nosotros nos han ofrecido, en principio, conformar también, digamos, Unidos por Gran Canaria en un Unidos por Lanzarote y un Unidos por Fuerteventura. Nos lo han ofrecido, tenemos esas propuestas sobre la mesa, pero no es nuestro objetivo en este momento. Nuestro objetivo, insisto, es reequilibrar Canarias para que Gran Canaria reciba un trato más justo, para que la sociedad Gran Canaria vea que hay otras opciones de hacer política que beneficien más al día a día y a su calidad de vida en esta isla y, por tanto, en este momento descartamos el crecer en otras islas porque nos queremos centrar en Gran Canaria. Siempre vamos a apoyar, por supuesto, políticas que sean positivas para el conjunto del archipiélago. Yo así lo hago como diputado en el Parlamento de Canarias, pero nuestro objetivo es que Gran Canaria mejore. Siempre decimos lo mismo, cuando Gran Canaria funciona, cuando a Gran Canaria le va bien, cuando Gran Canaria es el verdadero motor de Canarias, le va bien a toda Canaria. Bueno, yo soy muy realista y a mí no me gusta engañar a nadie. No es fácil llegar a los 21 municipios. Prácticamente ningún partido político, ni los grandes partidos, llegan a los 21 municipios, porque hay algunos con muy poca población, donde no todas las siglas llegan. Pero todavía quedan unos meses, no son demasiado los municipios que nos quedan. Seguimos trabajando por llevar la marca de Unidos por Gran Canaria a todos los rincones de la isla y esperamos conseguirlo. Nosotros sí tenemos afiliados en toda la isla ya. En los 21 municipios tenemos afiliados. Hemos en apenas, yo llevo un año de presidente del partido y en apenas un año hemos aumentado en un 300% los afiliados de la organización. La verdad que nos sentimos muy orgullosos y muy contentos del crecimiento que estamos teniendo, pero somos conscientes que en algunos municipios a la hora de poder presentar candidaturas es complicado. Vamos a ver si lo conseguimos. En esa tarea estamos. La de consolidar en los 14 municipios en los que estamos. Estamos en los principales municipios de la isla a nivel poblacional y en aquellos en los cuales aún no estamos, pues estamos intentando que haya unos cuantos valientes, porque meterse en políticas de valientes y más en municipios pequeños con a lo mejor algunos gobiernos municipales con mayoría absoluta y que se sumen a Unidos por Gran Canaria. Pues estamos muy ilusionados con nuestro proyecto en Las Palmas de Gran Canaria. Pensamos que Las Palmas de Gran Canaria ha ido a peor en estos años con estos gobiernos tripartitos, pero también creemos que las otras alternativas que ofrece la oposición no mejorarían demasiado la ciudad. Vemos distintas formaciones políticas que ahora no gobiernan en Las Palmas de Gran Canaria que dicen una cosa ahora en la oposición, pero después cuando han gobernado no la han llevado a cabo. Por eso creemos que la auténtica alternativa al desastre de gestión de gobierno municipal en Las Palmas de Gran Canaria es la de Unidos por Gran Canaria. Por eso presentamos a dos personas, a Carmen Guerra y a Enrique Hernández Bento, que tienen experiencia en la gestión, que tienen además dos perfiles diferenciados, pero lo que buscamos es gente cercana a la ciudadanía que conozca perfectamente todos los barrios de la capital y a su vez un modelo de gestión diferente. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no está dando un servicio adecuado a los ciudadanos ni cuando vas a hacer alguna gestión al propio ayuntamiento es un completo desastre. Y no porque haya malos funcionarios, sino porque la organización no es la correcta y sobre todo hay una mala gestión de cara al ciudadano. La ciudad está sucia, la ciudad es cada vez más insegura, no hay suficientes zonas verdes. Es una ciudad con una carencia de zonas verdes enorme y nosotros queremos que sea una ciudad más habitable, más familiar, que la gente sienta que las calles están más limpias, que pueda salir a la calle con mayor seguridad. No solamente se trata de hacer fiestas en Las Palmas de Gran Canaria y de mejorar su tejido económico, que por supuesto es fundamental, sino también de hacer una ciudad más amable de cara a los ciudadanos. Y ese es el objetivo que tienen Enrique Hernández-Bento y Carmen Guerra y un gran equipo que llevan detrás, que por cierto presentaremos antes de finalizar el año. Nosotros sinceramente tenemos buenas relaciones con la inmensa mayoría de fuerzas políticas. Estamos muy centrados en nuestro discurso. Siempre digo lo mismo, hablar de pactos o posibles alianzas antes de unas elecciones, antes de que los ciudadanos se pronuncien, no suele ser bueno. Yo creo que primero son los ciudadanos los que se tienen que pronunciar y después, en función de ese pronunciamiento, nos colocan en un lado o en otro. Nosotros lo que sí tenemos claro es que queremos respetar el programa político que llevemos y esa idea de relanzar Gran Canaria, de que se recupere el orgullo de ser Gran Canario, de que se mejore la calidad de vida de los Gran Canarios. Creemos que esta isla ha ido para atrás en los últimos años, que ha perdido el liderazgo que tenía en Canarias, que además hay una falta de identidad con lo nuestro enorme. Hay mucha parte de la sociedad Gran Canaria que no conoce ni su propia isla y que no apuesta por la isla. Y creemos que Unidos por Gran Canaria es la herramienta social y política perfecta para que todo eso se recupere. A partir de ahí, hablaremos con aquellas formaciones políticas que respeten eso. Si respetan a Gran Canaria, si se dejan de hipotecas, ahora estamos viendo muchos ejemplos. Por ejemplo, nosotros apostamos, hemos sido la organización política que hemos pedido que se organice la Copa del Mundo de Fútbol en el año 2030. Pues al principio nos costó muchísimo. Ningún partido político nos apoyaba, poco menos que nos tomaban como, bueno, ¿qué están proponiendo? Oye, a lo largo de estos meses, a base de insistir, de pico y pala, pues al final todas las formaciones políticas nos han apoyado hasta el punto de que el otro día en el Parlamento de Canarias se aprobaba por unanimidad. Pero claro, se aprobaba por unanimidad porque solamente nos presentamos nosotros en Gran Canaria, no se presentaron otras islas. Pero, ¿qué está pasando con otros temas importantes para la isla de Gran Canaria? Como, por ejemplo, la Agencia Europea del Turismo o la Agencia Española Aeroespacial. Pues que están surgiendo en otras islas la opción de que sean allí sede y que hacen el resto de organizaciones políticas. ¿Qué está haciendo Coalición Canaria? ¿Qué está haciendo el Partido Popular? ¿Qué hace el Partido Socialista? ¿O Nueva Canaria o Podemos? Aquí dicen que lo apoyan, pero salen en Lanzarote diciendo que lo apoyan para Lanzarote. O salen en La Palma diciendo que lo apoyan para La Palma. O en La Gomera y no, digamos, en Tenerife. Entonces, nosotros no queremos entrar en esa guerra. Nosotros no apostamos porque Gran Canaria sea sede de determinadas cosas por capricho, por insularismo, como algunos nos dicen, sino porque Gran Canaria en determinadas cuestiones es la que cumple los mayores requisitos para hacerlo. Por eso, Unidos por Gran Canaria es una formación política que se presenta a las elecciones sin esa hipoteca. Nosotros no tenemos que responder ante Madrid, como los partidos nacionales, o ante Tenerife, como otros partidos de corte regionalista. Porque a mí me gustaría lanzar esa pregunta. Los de otros partidos políticos que aquí apoyan determinadas cuestiones para Gran Canaria, pero en otras islas lo apoyan para otras islas, ¿cuál es la posición? Hay que decirle la verdad a la gente porque si va a venir la Agencia Europea de Turismo, cuando se dice que va a estar en Canarias, nosotros apoyamos que esté en Canarias, pero que esté aquí, en Gran Canaria. Otros apoyan aquí, que esté aquí, en Tenerife, que esté en Tenerife, en Lanzarote, en Lanzarote, en La Palma, en La Palma. Eso es engañar a la gente. Ellos no se definen porque tienen que jugar con ese equilibrio, porque, claro, si apuestan por Gran Canaria tienen follones con su gente en Tenerife, en La Palma o en Lanzarote, etc. Nosotros no tenemos ese problema y por eso digo que estaremos con aquellos que respeten a Gran Canaria y lo que los gran canarios se merecen. Así es. Ahora sí lo vemos con posibilidades. Ha sido, insisto, una labor muy ardua la que hemos llevado desde febrero. Unidos por Gran Canaria presentó en febrero una moción, una moción que, por cierto, nos hicieron cambiar en el Cabildo de Gran Canaria porque si no la iban a rechazar y esto yo quiero recordarlo, pero al final logramos, siendo flexibles, que se aprobara por unanimidad. El tema se quedaba ahí medio parado. Hemos insistido en estos meses, especialmente al Cabildo de Gran Canaria, para que liderara, porque es la institución que debe liderar este asunto, la posible candidatura de Gran Canaria para ser sede del Mundial 2030. Y bueno, aunque sea en el último minuto, porque la presentaron en el último día ante la Real Federación Española de Fútbol, presentaron la candidatura y Unidos por Gran Canaria va a estar ahí ayudando y empujando al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de la Forma de Gran Canaria, para que eso sea una realidad. Ahora mismo es un sueño, es un sueño, pero puede ser perfectamente una realidad. Hay 15 posibles sedes en España para ese Mundial de 2030, pasan el corte 11, tan solo 4 se van a quedar fuera y desde luego nosotros lo tuvimos claro desde el principio, por eso somos los autores de la idea y hemos estado concienciando al resto de fuerzas políticas y en general a la sociedad de que Gran Canaria puede ser perfectamente una de las sedes del Mundial y eso iría mucho más allá del fútbol, mucho más allá del deporte, traería un impacto económico y turístico incomparable, sería el mayor evento, no solo deportivo, sino de cualquier índole mayor, insisto, de la historia de Canarias y yo creo que tenemos que apostar decididamente porque es verdad que a veces, claro, podemos pensar 2030 nos queda muy lejano, bueno, son 8 años, el tiempo pasa volando y evidentemente para poder albergar un evento de esta magnitud hace falta hacer una serie de cuestiones, arreglar el estadio, no es la única, pero es la fundamental y podemos hacerlo perfectamente y además contaríamos con financiación del gobierno de España y del gobierno de Canarias, por tanto, yo creo que es una oportunidad histórica para Gran Canaria en general, para las palmas de Gran Canaria en particular, para los futboleros, para los deportistas y en general para todas las personas que viven en esta ciudad y en esta isla, vivir un Mundial de fútbol sería algo, bueno, que jamás olvidaríamos e insisto, traería un beneficio económico enorme, yo fui consejero de deporte cuando tuvimos el Mundial de Baloncesto, el baloncesto mueve mucho menos que el fútbol y el beneficio económico en aquel entonces fue de más de 20 millones de euros. Claro que veo posibilidades, es que Gran Canaria debe ser quien tenga esa sede europea del turismo, yo creo que Canarias sí ha peleado bien dentro de lo que es España para que sea Canarias quien albergue dentro del territorio nacional esa sede, sé que está París pujando, insisto, esto es un tema a nivel europeo, no es un tema sencillo, pero yo sí que creo que en este caso el gobierno de Canarias ha peleado bien con el gobierno de España para que fuera Canarias porque Baleares también aspiraba y ahora digamos que la pelea si se me permite decirlo así está, bueno, ¿en Canarias quién? Y claro, ya hay varias propuestas, la última la vimos la semana pasada, la Gomera, la Gomera que además lleva la agrupación socialista Gomera lleva turismo en el gobierno de Canarias ha propuesto la Gomera, nosotros con todo nuestro respeto para la Gomera, con todo nuestro respeto para Tenerife porque en Tenerife todas las fuerzas políticas, Coalición Canaria, el PP, el PSOE, Ciudadanos, han pedido que sea Tenerife allí, nosotros pensamos que debe ser Gran Canaria, que cumplimos perfectamente con los requisitos para ser agencia europea del turismo y esperamos y esperamos y yo así confío que el gobierno de Canarias apueste por Gran Canaria y no por otra isla. Bueno, yo creo que está un poco feo hablar porque claro, es mi padre, entonces al final la gente ¿qué va a decir? ¿qué va a decir este hombre y su padre? Yo intento ser objetivo en este tema y que no me tiren los colores, digamos, porque además en distintos tramos de la historia política, digamos, suya, no coincidimos en formaciones políticas, ahora sí hemos venido a coincidir. yo creo que José Miguel Bravo Laguna ha sido un gran político para Canarias y para Gran Canaria en general, también tuvo su protagonismo a nivel nacional, fue diputado, constituyente, como tú acabas de decir, fue una de las personas que participó también, por ejemplo, en la referencia del régimen económico y fiscal, tanto que se menciona ahora y tan importante que es para Canarias, pues él participó para que se incluyera en la constitución española esa mención específica al régimen económico y fiscal de Canarias y yo como hijo y también como ciudadano pues me siento orgulloso de haber tenido un político que ha participado, que ha ayudado a mejorar Canarias porque al final cuando estás en política lo que tienes que intentar hacer creo yo es mejorar las cosas respecto a cómo te las encuentras, ¿no? Una persona con una trayectoria política muy dilatada que creo que también fue un grandísimo presidente del cabildo insular de Gran Canaria, yo tuve la suerte de conformar también ese equipo, yo creo que fueron cuatro años con dificultades económicas pero que se hicieron muchas cosas por la isla y que tiene muy claro que con su experiencia política Gran Canaria merece mucho más de lo que está recibiendo pero que también combina perfectamente y es lo que hacemos desde Unidos por Gran Canaria el amor por la patria chica que no es incompatible con el amor a la patria grande, nosotros nos sentimos españoles, nos sentimos canarios al 100%, nadie nos da lecciones de canariedad pero queremos sentir y hacer sentir también a la sociedad Gran Canaria el que ser Gran Canario es un orgullo y que llevar nuestra bandera y llevar el nombre de Gran Canaria debe también ser importante, por tanto yo me siento orgulloso de la labor que la he desarrollado lógicamente con sus errores también porque cualquier labor tiene sus errores y bueno, ya veremos, le queda cuerda para rato, todavía está en el cabildo insular de Gran Canaria en la oposición y lo que sí tengo claro es que siempre estamos intentando aportar soluciones y mejoras para la isla de Gran Canaria muchas veces logramos que los que gobiernan las asuman otras veces por desgracia no pero el trabajo no va a parar y esté donde esté que no lo sabemos dónde estará estoy convencido que va a seguir intentando aportar su granito de arena por mejorar esta isla.